Siendo una de las metrópolis más antiguas de América, existen lugares llenos de historias y mitos escalofriantes. Esto es, 10 lugares aterradores en la Ciudad de México. Número 1. La Isla de las Muñecas. Entre las aguas de los canales de Xochimilco, hay una isla macabra donde decenas de muñecas viejas parecen querer atrapar a los desprevenidos. Se trata del hogar de Don Julián Santana Barrera, hombre que por más de 25 años coleccionó juguetes, colgándolos a los alrededores en sus árboles de su casa. Según se dice, un día Don Julián se encontró al cadáver de una niña que se había ahogado, al enredarse con los lirios de los canales. Desde entonces, el hombre aseveró que el espíritu de la pequeña lo atormentaba, con lamentos y gritos por las noches. Don Julián decidió decorar entonces su chinampa, con muñecas de toda clase, para proteger su hogar. El hombre solía decir que el espíritu del lago quería llevárselo. Y en 2001, mientras pescaba con su sobrino, el hombre sufrió un infarto y cayó a las aguas de dichos lagos. Tal vez la niña fantasma habría logrado su cometido. Sin embargo, los visitantes cuentan que aquellos valientes que se atreven a pisar la isla, pueden ver reflejados en las caras de las muñecas, sus más terribles miedos. Provocándoles un shock intenso, y a muchos de ellos, provocándoles la muerte. Número 2. La casa de Don Juan Manuel. Una casa de la calle de Uruguay, en el centro histórico de la Ciudad de México, fue el lugar donde Don Juan Manuel de Solórzano vendió su alma al diablo, para descubrir si su mujer lo había engañado. Cuenta la leyenda que en esta calle vivía un Don Juan Manuel, un hombre de mucho dinero que estaba casado con una bellísima mujer. A pesar de ello, Don Juan no era feliz, ya que nunca pudieron tener un hijo. Aquel hombre se frustró tanto con esta noticia, que intentó separarse de su mujer, internándose en un convento franciscano. A su vez, llamando a su sobrino para que se encargara de administrar sus negocios. Al poco tiempo, empezó a imaginar que su esposa y su sobrino lo engañaban. Lucifer, enfermándose locamente de celos, a tal grado, que hizo un pacto con el diablo para que le dijera con quién lo engañaba. Lucifer, le dijo que para saber esto tendría que matar al primer hombre que cruzara por aquella calle, a las once de la noche. Así lo hizo Don Juan Manuel, noche tras noche, hasta que la culpa lo comió. Y fue cuando se dirigió a la iglesia a confesar sus pecados. El padre, al verlo tan preocupado, le dijo que tendría que rezar tres días seguidos al pie de la horca para poder ser perdonado. La sorpresa fue, que al tercer día, aquel hombre virtuoso y adinerado, amaneció colgado en la horca. Dicen que si pasas por ahí a las once de la noche y alguien te pregunta a la hora, jamás debes de responder. Porque será el espíritu de Don Juan Manuel quien te responda. Dichoso aquel que conoce la hora de su muerte. Número 3. La monja fantasma. En el antiguo convento de la Concepción, un viejo edificio ubicado en las calles de Belisario Domínguez y República de Brasil, en el centro histórico de la Ciudad de México, es el hogar de una monja fantasma. Cuenta la leyenda, que una mujer que vivió en la colonia, estaba perdidamente enamorada de un mal hombre. Sus dos hermanas trataron de protegerla y le ofrecieron dinero a dicho caballero. Para que se alejara de la mujer, el individuo que no la amaba realmente se fue a Veracruz. La chica se refugió en el convento, pero al no poder superar la decepción amorosa, se ahorcó en un árbol de duraznos. Las monjas que viven en el viejo edificio aseguran que pueden ver el cuerpo de la joven balanceándose de las ramas del árbol durante las noches de luna llena. Número 4. Tlalpan y su Piedra Encantada Desde hace varios siglos, los lugares emblemáticos de la Ciudad de México se han distinguido por estar plagados de escalofriantes leyendas. Uno de ellos es el Centro Nacional de las Fuentes Brotantes en Tlalpan, un espacio natural al sur de la ciudad con una piedra encantada. Todo se debe a una enorme piedra a la orilla del riachuelo, que atraviesa el parque. Lo extraño es que nadie sabe cómo llegó ahí. Desde entonces, se dice que es protagonista de la desaparición de varios habitantes. Una de las historias más conocidas cuenta que una pareja era perseguida por la Santa Inquisición. Para protegerse, se internaron en el bosque y se escondieron entre los árboles. De pronto, cuando pensaron que el peligro había pasado, un fiscal del santo oficio los agarró por la espalda. Los enamorados no pudieron evitarlo. Entonces, resignados se tomaron de las manos y caminaron junto a su verdugo. Pero en un descuido de este, la pareja se soltó y corrió hasta toparse con la enorme piedra. Esta se abrió, como si estuviera invitándolos a pasar. Ellos entraron sin dudarlo, pero jamás se volvió a saber de ellos. También hay quien dice que por las noches sale de la piedra una carreta y se pierde en medio del bosque. Se dice que la ruca desaparece cada 24 y 31 de diciembre y en su lugar aparece una tienda embrujada. Cuando algún despistado se acerca para comprar algo, el lugar se transforma en una caverna que se traga para siempre al incauto. Número 5. El fantasma de la basílica. Se cuenta, el fantasma de una mujer visita con frecuencia la casa de la Virgen de Guadalupe. Antes que alguien pueda verla en el recinto, es común que se escuche un ligero tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar. Se dice que siempre lleva entre las manos una o dos velas, que al parecer son mágicas. Porque no se apaga ni con la lluvia ni con el fuerte viento que llega a presentarse en la Ciudad de México. Se pasea por las inmediaciones de la basílica, visita tanto el antiguo edificio como el nuevo y se dirige con decisión a alguno de los dos altares. Entonces, se pone a rezar con fervor, sus plegarias se suelen escuchar por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente. Después, la mujer se dirige a los altares, a veces de pie y otras de rodillas, y deja alguna ofrenda. Cuentan que una vez que termina ya su conocida rutina, se levanta y literalmente atraviesa las paredes o se mete en accesos cerrados. Algunos incluso aseguran que desaparece en frente de las masas. Hasta ahora nadie conoce la historia de la mujer ni el motivo por el que siga acudiendo a la basílica. Muchos creen que está cumpliendo una manda eterna o que tiene muchos pendientes por arreglar en este mundo, antes de poder poner fin y descansar en paz. Número 6 Número 9 Llegó a encerrar a más de 5.000 personas creando sobrepoblación, que originó pésima alimentación, descuido de los internos y corrupción de todos tipos. Sus muros se usaron a prisionar incluso a personajes como José Revueltas, acusado del movimiento estudiantil de 1968. En 1976 fue finalmente convertido en el Archivo General Histórico de la Nación. Pero en sus pasillos de ámbulo un médico que por la noche se presenta a los guardias preguntando por una área desaparecida. El galeno insiste en que es médico de la institución y solo ha ido a atender a un empleado indispuesto. Los guardias buscan respuestas para el visitante al que consideran loco, pero este desaparece cuando van a responderle. Se dice que el médico de Lecumberri no se le aparece dos veces a la misma persona. Y hasta el día de hoy, su presencia sigue siendo todo un misterio. Número 10 La Casa de la Tía Toña En la tercera sección del bosque de Chapultepec, se encuentra un inmueble supuestamente embrujado. Le llaman La Casa de la Tía Toña Cuenta la leyenda que una mujer adinerada adoptó a niños de la calle, brindándoles techo y comida. Pero en algún momento los niños la cansaron con sus groserías, por lo cual un día decidió matarlos a golpes, arrojando los cadáveres al río para después suicidarse. Esta famosa leyenda ha ocasionado que muchos salgan en búsqueda de la famosa casa, lo cual ha terminado en un sinfín de víctimas. Cuentan que para llegar a dicha casa tienes que cruzar un camino boscoso y un puente roto. Tal es el caso de 23 estudiantes que cayeron 30 metros de profundidad, siendo rescatados por un paramédico de la Cruz Roja, el cual ha regresado más de 5 veces al mismo lugar para rescatar a más víctimas. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!